¡Ole! ¡Ole y ole! Y esto no es una corrida de toros, es un partido de fútbol ¡Uy Dios mío! La entrada ha sido durísima, podría sacar la tarjeta El árbitro pita Y tiene claro que es cartulina amarilla Paco Mira se lanzó por la pelota, pero con demasiadas ganas El árbitro no tenía otra opción Desde ahí podría incluso tirar No se lo piense y centro el área El balón queda suelto, tras esa entrada Está en disposición de disparo El rival la pelea y se hace con el esférico Parecía falta, pero deja seguir el juego Sí que lo parecía Prueba suerte Que seguridad no era fácil Atrapar ese balón Muy bien en defensa Hoy está en estado de gracia Todos sus pases llegan a su destino Y pierde la posesión ¡Uy! Balón que queda suelto Entra en zona de peligro Veinte minutos más y llegamos al noventa del partido Paco ¡Fueba suelto a la disposición! ¡Fueba suelto a estar escuchando! No! Poncho de robo Ok ¡Fueba suelto T ¿En Álex Barrera Casi consigue arrebatársela En cuanto al árbitro pide Uno de los suplentes del equipo visitante Que calienta la banda Saltará al terreno de juego Yo sé que esto te aburre Paco Pero es de cabeza Erró la oportunidad y esto sigue en tabla Pero lo están intentando Ojito Mueve bien el balón Esperando a que se produzca un hueco en la defensa Estos chavales necesitan un balón Pero uno para cada uno Y eso va a puerta A ver si son capaces de sacarle partido a este corner ¡Qué bien defendió esa acción! Una gran entrada Y se hace con el control de la pelota ¡Carcelén! Saque lateral que puede ser peligroso Hace falta entrenar los saques de banda Amigos Han regalado el balón al contrario Pasa por la banda para ganar Metron Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo El balón queda suelto Antes lo digo Paco y mira El balón cambia de bando Menos mal que estaba ahí Oscar Gil Fuera de juego Bueno habrá que verlo repetido A mí sinceramente no me ha parecido Grandísimo trabajo del asistente al invalidar la jugada Aunque tampoco es que ahí hubiera muchísimo peligro Soberbia al cruce Intercepta muy bien el pase Sabía dónde estaba ese centro y llegó antes que nadie Yo cuento ocho minutos más de partido González Vaya jugada podría ser peligrosa Excelente tira Oye yo Paco tengo la impresión que le ha podido un poquito la presión Estamos en un momento decisivo y el gol le hubiera cambiado todo el partido Pero es un profesional Manolo debería estar acostumbrado Esta vez se ha equivocado pero bien Como podemos ver Están controlando el juego a la perfección Sumetra El defensa despeja un balón centrado con mucha intención La pide al hueco Le gana la posesión y desbarata la jugada Toche Varela Entra en zona peligrosa Está buscando un compañero para centrar Qué gran entrada Ha recuperado la pelota Solo pudo pararlo con falta y el árbitro lo pita El partido se encamina a su final Sin que haya nada decidido por el momento Media Tres minutos más de añadido para este espectáculo Pues ahora mismo lo estoy viendo desde aquí Tres minutos de extra time para que esto acabe Puede haber peligro en esa jugada Puede centrar desde la banda Remata de cabeza Se ponen por delante cuando esto iba a acabarse Qué bonito es el fútbol El partido es prácticamente suyo Un tanto completamente divisivo Paco el rival No tiene tiempo para reaccionar y la victoria ya es suya Nada, no queda tiempo ni para pestañear Manolo No han dejado de buscar el gol Y esta es su recompensa Ojo Paco que este gol puede valer un partido Parecía que el partido estaba abocado a la prórroga Se acabó el partido Son campeones No se lo creen Miran al cielo Dan gracias por 365 días trabajados Sí, sí, sí lo hemos conseguido Gracias, gracias, gracias Es todo para nosotros Campeones, campeones, campeones Increíble lo que se vive en el círculo central Ahora son una piña Están disfrutando de un título merecido Están disfrutando de lo que han ganado Cómo me gustan los papelitos Cómo me gustan los papelillos Cómo me gustan los cañones de luz Cómo me gusta la alegría Cómo me gusta la fiesta Ahí los tienen en lo alto del podio Preparados para recibir el trofeo Que les acredita como los mejores Que les acredita como los campeones Cógelo, el capitán Lo mece, lo baja Una, dos y tres, arriba Son campeones Campeones, campeones Ahí están los ganadores del trofeo del año Ya tienen el título en sus manos Ya tienen el trofeo Y ahora hay que celebrarlo con la afición Se van a la esquina Allí a ese córner donde han estado Estos hombres que le han acompañado A lo largo de toda la temporada Va por vosotros, crack Va por esa afición Que siempre a las duras y a las armaduras Le acompañó El título al aire Son los campeones Los reporteros gráficos Que le pide que se coloquen Para inmortalizar Este instante histórico Ahí, posando con el trofeo Proposando con el título Quedará grabado Para la historia del club Ahí puede haber una oportunidad Centro al área Toche Buena decisión del colegiado Que deja seguir Ley de la ventaja clara, Manolo Y le pega a puerta Se puede poner por delante Mantienen el esférico Todo la mueven y están ¡Dispara! Estos chavales necesitan un balón Pero uno para... Y eso va a puerta ¡Rebata de cabeza! ¡Rebata de cabeza! ¡Rebata! ¡Rebata! ¡Suscríbete!